Hola Andrés, vamos a dar la clase hoy de juegos motores a las 4 y 12 minutos, estamos tardando ya mucho, de verdad, pero bueno, está bien. ¿Empezamos? Hoy yo no puedo ir a la clase. ¿Por qué? Me agarré un poquito el tobillo y lo que viene sería eso. Ah, ¿no puede hacer? No, no, está aquí, está aquí. ¿No hay que ir a esa clase? Si necesitan algo estoy ahí, ¿vale? No, además, eso es bien. Si necesitan algo estoy ahí. ¿Estás tirando de barco? ¿Quién ha tirado usted? No, no es aquí, es aquí. No, no, no es aquí, es aquí. No, 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 no. ¡Dale, dale, dale, dale! ¿A dónde? Sí, está. Pon arriba. Sí, 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 está en rojo. hoy la competición es de post-procretismo no competitivo en la actualidad todos se tienen que ir por la competición a ver quién es el mejor, a ver quién salta más alto a ver quién corre más, a ver quién sale más para el mapa y hoy lo que queremos hacer es el juego y lo que queremos hacer es el juego y lo que queremos hacer es el juego y lo que queremos hacer es el juego para caída, la sesión que ha votado hoy es para caída es una dinámica que gusta mucho a los niños cuando tenemos que hacer una cena lo primero que hago es para el concurso y yo y a los niños en final se ve más chulo y ya te decía, alguna vez esto va a mucho conocer una gente que trabaja en la competición, bueno, así que de ahí pues, en aquel jugador, tiene que ser muy divertido así que vamos a comenzar una parte del paracaídos ¿Vale? 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 ¿No hay mucha parte del paracaídos? ¿Vale? ¿Vale? y vamos a empezar vamos a empezar aquí y nos ponemos boca abajo y vemos en parrera sobre la parte ahora vamos a dividir un asesor vamos a empezar, arriba solo la dais solo la dais bueno ¿no puedo ver aquí? pero aquí hay que participar ¡Gracias! ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Pasa una pelota, sapa! ¡Gracias! ¡Ya pasan aquí! ¡Vale! Si tienes un juego, te diré loco muy bonito, ¿vale? De vez más, pasa una pelota por todo, por todo el convivencio. Y para que se fasse con el humano no creen tan igual. Juego de operación y hay que insertar a la pelota. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! en ningún momento el ratón, ¿vale? Y le vamos a contar 15 segundos a la vez. ¿Ok? Venga, métete por debajo y ahora te vas a estar haciendo. Venga, vamos, vamos. 14, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 18, 20, 20, 20, 20, 20, Una cosa que no he dicho, escucha aquí una chava de actuaciones, aquí ya no se tiró de cabeza a la bala. ¡No me piseis la cabeza! Ya estaba, ya ha partido a la producción. Venga, va. Venga, ya. ¡Es el tiempo, cabrón! ¡No, no, no! ¡Venga, no, no! ¡Venga, no, no! ¡Vamos, vay, mira! ¡Porque está en cuenta que me diría! ¡Vamos, vay! ¡Vamos, vay! ¡Vamos, vay! ¡Vamos, vay! Chicos, vamos, vay, para acá y una profesa. Nos haremos pulso, eh. También por arriba, Sergio, y tu mano por debajo, venga. Eh… Venga, hacionadlo, te damos un poco de la cora, y... ¡Pues, aviértete la pala. ¡Da, no, no! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!